Y en baterías se realizó el acto oficial por los 134 años de la Infantería de Marina de la Base Naval Puerto Belgrano. Quien dio su discurso a raíz de este evento tan importante es el jefe del Comando de Destramiento y Alistamiento de la Armada, el Comandante Gustavo Rur. Hoy es un día muy especial para todos los infantes de Marina. Conmemoramos el 134 aniversario de la creación de nuestro cuerpo. La Infantería de Marina, componente de la Armada, es fiel depositaria de un legado histórico de sucesivas generaciones, que modelaron las características del sacrificio, nobleza de ideales y profesionalismo que se consolidaron y dieron forma al espíritu de sus integrantes. Somos conscientes del derrotero del cual estamos profundamente orgullosos. Desde la participación en la resistencia criolla a las invasiones inglesas hasta la reciente contienda en 1982 en la Isla Malvinas, donde el poder naval, con la Infantería de Marina como brazo de la Armada, fue la que protagonizó la eficaz Operación Amfibia Rosario y la posterior defensa de nuestras Islas Malvinas. Allí nuestra estirpe confirmó su valor en combate y su solidez profesional, obteniendo el reconocimiento de nuestros camaradas y ocasionales adversarios de aquel momento. Muchos de esos combatientes están aquí hoy formados, siempre con un espíritu inalterable basado en nuestro profundo sentido de pertenencia e identidad naval a lo largo de estos 134 años de existencia orgánica. A partir de estos incentivos, y ya próximos a finalizar el año, puedo expresar mi satisfacción por los logros alcanzados, que indudablemente son producto de la calidad profesional de mi subordinado. Hemos desplegado el 18º contingente de Haití y el 42º contingente de Haití. Ya está listo a desplegar el 19º contingente de Haití. El periodo selectivo preliminar de marineros de tropa voluntaria está listo a concluir, incorporando a las filas de la Armada más de 350 hombres y mujeres. Ya quedaron atrás las actividades de las distintas unidades de los elementos de infantería marina, en terrenos y pinta del Comando de Instrucción y Evaluación. Las ejercitaciones anfibias con la flota de mar y la aviación naval. Las rotaciones del centro al sur y del norte al centro. Las campañas sanitarias con el área naval fluvial y las campañas a Mendoza, Mar del Plata y Madrid. Las ejercitaciones específicas llamadas, las combinadas de Acarén e Inalaf con la República Hermana de Chile. Y el fraterno anfibio con la Armada República de Brasil. Sin detener la intensa actividad rutinaria, también participamos en el reciente acto eleccionario en la provincia de Río Negro. Y en forma integrada con otros componentes de la Armada, del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina, en los ejercicios conjunto UNIDEP y respuesta inmediata a la emergencia en Chaco y Ushuaia. Bárrafo aparte, fue la conformación de la Unidad de Rápida Respuesta a la Emergencia de la Armada Argentina, siendo el núcleo de ella nuestra infantería de marina, presentando sus capacidades en ejercitaciones desarrolladas en el dique Pasopiedra. Uno de los módulos de esta unidad, el de apoyo contra el fuego, fue destacado en la provincia de Córdoba para colaborar en la lucha contra incendios forestales. Hecho que fue reconocido y destacado por el señor Ministro de Defensa en su visita a Puerto Belgrano. Referente a este tema, la Armada Argentina ha destacado personal de la infantería de marina a desarrollar cursos en Perú y en China para permitirnos estar preparados ante nuevos desafíos. En relación con la renovación del material, comienzan a tomar forma algunas de las grandes expectativas que tienen piso de conquistarse en el corto plazo. A modo de síntesis, entre otras puedo citar la recepción de seis panarres motorizados, la adquisición de 4.000 equipos multicampo que permitirán unificar el vestuario con el Ejército Argentino. La adquisición de material de campaña para los egresados de los institutos y la adquisición de paracaídas MC5. De carácter de interés general, se ha creado la zona de baterías en límite con Pehuengó, la Reserva Natural de la Defensa Batería Charles Darwin, mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales. Por otra parte, mediante un convenio marco de cooperación entre la Armada y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se ha cedido tierras en proximidad a esa punta tejada para que dicho organismo realice su actividad. Todas estas actividades no hubieran podido plasmarse sin la colaboración de los comandos y destinos correspondientes a otros componentes y dependencias. Lo que en forma silenciosa, pero eficiente, contribuyeron decididamente con su apoyo en nuestro quehacer diario. Muestra de ello es el invaluable respaldo y libertad de acción brindado por la Jefatura de Estado Mayor General de la Armada y por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento para poder plasmar nuestras ideas en hechos y permitirnos hacer lo que queremos ser. A la Dirección General de Planes, Programas y Presupuestos, a la Dirección General del Personal y Bienestar, a la Secretaría General, a la Dirección General de Inteligencia, a la Dirección General de Material y a la Dirección General de Intendencia nuestro reconocimiento por su invalorable e incondicional apoyo. Asimismo, al Comando de la Flota de Mar, al Comando de la Aviación Naval, a la Jefatura de Mantenimiento y Susarcenares, a la Base Naval Puerto Belgrano, al Hospital Naval Puerto Belgrano y a las distintas escuelas de formación y perfeccionamiento profesional. A todos ellos, nuestro especial reconocimiento. Señores, el presente está en marcha. La función asignada a los núcleos centro, sur y norte, la participación en ejercicios conjuntos y combinados, la demanda de los compromisos internacionales, los planes en vigor, como también la permanente disposición para esfuerzos de ayuda humanitaria, constituyen las directrices que orientan hoy a la infantería marina. Para cumplir estas directrices es necesaria la capacitación de nuestros hombres y mujeres y el compromiso de todos mediante los oportunos aportes profesional. La clave para continuar dando valor agregado en el constante mejoramiento de capacidades y funciones. Sin embargo, cada uno de ustedes debe tener la mayor convicción de que hasta el mejor de los proyectos requiere la más profunda interacción con los otros componentes de la Armada, del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina. Modo excluyente de alcanzar el cumplimiento de nuestra misión. Cuarenta seis 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 seis. Cuarenta seis 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 seis. Comunicación. La única manera de obtener lo que querés. Hacete escuchar. Contactate. Dejanos tu mensaje. Cuarenta seis 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 seis. E-mail. Info arroba c6n punto TV. En la primavera dos mil trece. Tu mensaje es nuestra voz. Canal seis noticias. C6N punto TV. Estás informado.